Que onda gente, bienvenidos a un nuevo video Estamos en la revancha de la Fruit Cocktail Y nada más le echamos mil pesos Vamos a hacerle la apuesta de los 100 pesos La apuesta mítica, legendaria, increíble, super fantástica La Fruit Crescent Fair Vamos a hacerla Son 22 pesos al bar 12 pesos a las grandes Y 14 pesos a las medianas Le echamos mil pesos Nos cuesta 100 Y esperemos que nos vaya bien amigos El video anterior que paliza nos puso Comenzamos muy bien Terminamos fatal Pero pues vamos a hacerle la revancha A ver si podemos recuperarnos Vamos a tratar de doblar este premio Dale, 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 dale Para, 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 para Bien, nos llevamos ahí Recuperamos nuestros 100 pesitos Vamos a darle a la derecha Ya tenemos las dos He visto muchos comentarios de algunas personas Bueno, no muchos Uno que otro comentario que me dice que Eso de que doblo dos veces es falsísimo De que ese truco no sirve Oye, no sé por qué dices Que no sirve Si yo siempre lo he aplicado Y funciona en todas las Free Cocktail Porque tanto en esta Como la del otro local Lo aplico Y siempre, siempre, siempre Me funciona Así que No me vengas a decir que no funciona A lo mejor Lo que pasa Es que la máquina En la que tú juegas No es una Free Cocktail Porque esta luz es en esta máquina Nada más en esta máquina Que es una Free Cocktail Funciona de esa manera En lo que es la Chili King Y la otra Que no me acuerdo Cómo se llama La Super Millonario Funciona de otra manera Mira, si tú doblas Que del hijo de su madre Me debes 50 pesos O sea, me debes 50 pesos Por estarte haciendo Un pinche tutorial Pero bueno Ya que no pasa nada No pasa nada Mira, aquí lo recuperamos La vida nos ha recompensado Y lo vuelvo a perder ¿Viste cómo siempre me funciona? En caso de que estuviera Prendido el 3 Tendría que yo doblar Una vez Y luego otra vez Y ya la tercera Me lo daría La tercera me diría Tienes que picarle De este lado O de este lado Si tuviera el 4 A la cuarta vez Que tenga que doblar Me va a decir Hacia dónde doblar Pero En cada máquina Es diferente Pero De que tienen su función Estas lucecitas Tienen su función Así que no me vengas a decir Que soy un mentiroso Estafador Porque no es cierto Si tú no entiendes Si tú no pones atención De que digo Solo funcionan las Free Cocktail Eso ya no es asunto mío Mira Esténle por 2 Le vamos a doblar A ver si me lo gano Siento que se va a quedar A la izquierda Amigos Me quedan 270 pesos Poco se habla De que me quedan 270 pesos Que lo estoy perdiendo todo Que hoy de verdad Que está siendo Un día muy 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 malo Pero malo En todos los sentidos De verdad Ay Ve nomás Cuánto rato Y vamos jugando Y esa fresita No quiere salir O sea En este video Llevo 3 minutos apenas Pero en el otro Duramos bastante Solo nos salió Una fresita Y ya Es todo lo que nos ha dado hoy Ahí está Ganamos otros 100 pesitos Nos estamos manteniendo Pero pues en realidad No estamos ganando Casi nada Ay me da mucha ¿A que no hay huevos? Si hay huevos Uy amigos Que no lo llevamos Uy amigos Que no lo llevamos Este premio Nos hizo recuperarlo todo A veces A veces hay que jugársela Amigos Cuando Cuando menos esperanzado Estás Con eso Recuperamos nuestros 1000 que le echamos Pero todavía Le vamos perdiendo Le voy a seguir jugando Un ratito A ver si le puedo Ganar un poco más A ver si me puedo Llevar esta fresita Que es la que estoy esperando Desde hace rato Y pues Ayúdenme amigos De hacerme suerte A ver si podemos Doblar este Creo que si Pero lo voy a intentar De nuevo Dale 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 Para para Bien amigos ¿Ves? Lo doble dos veces Y la tercera Ya me lo va a dar Me va a decir Hacia donde le tengo que dar Y le vamos a dar A la izquierda Con esta nos ganamos 200 pesos Casi casi Le vamos ganando amigos Le vamos ganando Y eso que empezamos Muy mal Y le vamos ganando Nada más Porque estoy doblando Uy amigos Nos va a llevar un mar Nos va a salir El barecito Uy Con eso ya nos alcanzamos A recuperar un poco Lástima que fue El de 50 1100 pesitos Nos llevamos ahí Con eso Alcanzamos 2000 pesos En esta revancha Le voy a seguir jugando Un poco más A ver si sale Esa mendiga fresa Que estoy esperando Pero pues Quien sabe Si alcancemos A sacarla No quiero bajarme Mira me voy a poner Límite De unos 1500 Yo sé que me estoy Jugando muchísimo Pero si nos sale La fresita Si nos sale Cualquier fresita Nos daría Más de 500 pesos O eso espero Así que me la voy a Seguir jugando Un poquito más Pero si llevo A 1500 Yo me retiro Yo me retiro Con pérdidas Del día de hoy Pero pues Ni modo A veces toca Ganar mucho A veces toca Perder mucho Y pues Hay que aguantarla Hay que saber Aguantarla Amigos Uy amigos La fresa La fresa La fresa No puede ser Que cerquita Se quedó Estaba casi seguro De que me la iba a soltar Ahí Ojo amigos Ojo que nos vuelve A salir otro bar A ver cual sale Uy hubiera salido El de 100 Pero mira Con este ya es como Si nos hubiera salido Una vez el de 100 Así que Está bastante bien A ver hasta cuanto Llegamos Yo me quería retirar Con 1500 Ahora vamos a ponernos El límite A 2500 Vamos a subir Nuestro límite Lo que Estoy intentando Es sacarme la fresita Para que nos dé Otro gran gran premio Y pasar de los 3000 Pero pues si llevo A 2500 Ni modo Parece que nos recuperamos Amigos Nos recuperamos Y ustedes Que no confiaban En mi Fresa 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 Llevamos 6 minutos Jugando Y estamos logrando Muchísimo A ver si doblamos Esa amigos Ya que estamos Jugándola con todo Ojo que nos lo llevamos Ojo que nos lo llevamos Y nos vamos a ganar Más de 500 pesos Aquí Le vamos a dar Otra vez a la izquierda Están saliendo Mucho izquierda Ahí está 560 pesitos Ahora vamos a subir Nuestro límite Un poquito más Vamos a ponernos El límite De 3000 Pesotes Ojo que casi Si sale la fresita Otra vez No Le tenía que haber dado Izquierda Está saliendo Mucho izquierda Todas las veces Está saliendo A la izquierda Yo no sé Por qué no le di Otra vez A la izquierda A ver si puedo Doblar este Ahí está Lo ganamos Y nos va a dar Uno más Izquierda 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 Oye Le doblé a la derecha Y tenía que haberla Doblado a la izquierda Pero bueno Si salió Ahí está 112 pesitos Recuperamos el tiro Que salvadota Nos dimos Amigos Que salvadota Porque acuérdense Que ya estábamos A punto de perderlo todo Este yo creo que Ah no Si la alcanzamos A recuperar Uy aparte Me lo va a dar al doble Aparte Me lo va a dar al doble Llegamos casi A 3500 Vamos a seguirle jugando Les iba a decir Que ya me iba a retirar Porque habíamos llegado A 3000 Pero seguimos En la jugada Ojo Está doblando Mucho Se está doblando Mucho Parece que anda De buenas Ahorita que le estoy Haciendo esta apuesta Anda muy de buenas Uy Por fin Ya era hora De que me diera Una fresita A ver Que nos da Venga Nos suelta las grandes Y me lo paga Por 30 Ve nomás amigos Nos llevamos 1000 pesos más Vamos a aumentar Nuestro límite Ay hace rato Me quería llevar 1500 Ahora nos vamos a llevar Nos vamos a poner El límite De 4000 pesos Si llego a 4000 Me retiro Yo estoy tratando De llevarme Esta fresita No nos ha querido salir No nos ha querido salir Pero Nos vamos a ir Con muy buena ganancia Iniciamos con 1000 pesos Este juego Así que tenemos Muy 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 buena ganancia A ver Que pasa Después de esa fresita La que estoy esperando Es esta Pero no quiere Soltarla A ver Si este Podría ser Nuestro último tiro Parece que si Voy a intentar Doblarlo Una vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Uy Pensé que me iba A llevar ese Vamos a darle Uno más amigos Así De 100 pesos Para no cambiar El algoritmo No se va a pasar Hasta allá Hasta aquí Lo voy a dejar Amigos Nada más A ver si puedo Recuperar ese tiro Una vez más Se me fue Otra vez Hasta aquí Lo voy a dejar Amigos No sin antes Darle los últimos 12 pesos Que me quedan Uy Hubiera estado Muy bien Que me lo hubiera Dado Nos vamos Con 100 pesos Menos más Menos más Nos vamos Con 100 pesos Menos De los 4 mil Que les había Dicho Menos más Pero Nos vamos Con muy Muy buena ganancia Iniciamos con mil Y mira como terminamos Espero les haya gustado Este video amigos Increíble Revancha Nos aventamos Acuérdense que Hoy a las 10 En mi instagram Les daré Una tarjeta de goble Así que estén muy atentos Y el jueves Por tiktok Espero les haya gustado Si fue así Dejen su like Dejen sus comentarios Suscríbanse a este bonito canal No se crean por tiktok El sábado Y por facebook El jueves Suscríbanse a este bonito canal Sigan la página de facebook Y nos vemos en el próximo video Síganme en tiktok Instagram Facebook En todos lados Para poderles dar su premio